Vamos a un momento Ok, no es lácteo Si oís Vamos, donde está Villa de las Flores En la zona de Villa En Boro de un Cochamex Un circo en la Villa Pero de las Flores Voló de que hoy es el último día Oye su timbrazo Es una futura obra que ya no me va a gustar Una estación del Mexibús Un colectivús ¿Sabes dónde hay la vuelta a los interestatales y de esos? Plagas y muchas plagas van a sus diferentes grumbos. Están el San Cristóbal, Prado, Iscali, Texcoco. Los pesuma y es como alguien con extranía. Sí di cuenta que esto iba para Texcoco, Plaza de... ¡Órale, si se escucha chido! Adán de Catepec, un... un boxeo. ¡Órale! 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 Gracias por ver el video.